El lago de Tota en el central departamento de Boyacá, en Colombia, recibió el premio como mejor tercer destino turístico verde de las Américas en el ITV Berlín, una de las ferias de la industria del turismo más importante del mundo. El lago de Tota es uno de los ecosistemas más importantes, representa el 13.55% de la reserva de agua de Colombia y abastece aproximadamente a 250 mil personas, lo que equivale al 20% de la población del departamento de Boyacá. En 2017, Green Destinations incluyó el lago de Tota como uno de los 100 destinos verdes del mundo, demostrando así su potencial para el ecoturismo. Tota es el lago de agua dulce más grande de los Andes colombianos y el segundo lago navegable más alto en América del Sur. Es alimentado por páramos, un ecosistema único encontrado en solamente 6 países del mundo. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.